Y claro, un ancla siempre necesita ver bien, precisamente es lo que yo voy a presentar. Ancla de Noticias del Año, TV News Anchor of the Year. María Elena Salinas, Univision Network News. Sharon Miranda, Noticiero Florida Central, Univision. Y Olga Aymad, Noticias Orlando, Telemundo. And the winner is... Olga! ¿He dicho algo yo? ¿He dicho nombre yo? ¿Quién dijo Olga? Pues mira, gracias por decirlo, sí, efectivamente es Olga Aymad de Telenoticias Orlando, Telemundo. Buenas noches, felicidades. ¿Y Olga? El aplauso fuerte para Olga Aymad. ¡Wow! Muchísimas gracias, de todo corazón, con mucho, mucho regocijo recibo este reconocimiento. Le quiero dar las gracias nuevamente a los premios Paoli, a Eva y a Víctor. Ustedes no saben que han servido por tantos años, son ahora 31 años, así que muchas felicidades, más que nada por la perseverancia. Muchos vienen y se van, aquí están ustedes todavía luchando, son 31 años, así que definitivamente un gran aplauso. Pero han servido de enorme inspiración para muchos de nosotros durante toda la carrera. Así es que eso siempre se lleva en el corazón y nada, van a seguir ocurriendo y surgiendo nuevos talentos, así que de verdad que esto es esencial para que esta nueva generación también continúe hacia adelante. Muchísimas gracias. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Fuerte aplauso para Olga! ¡Fuerte aplauso para Olga!